hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el francés jan eric pernié bueno jan eric pernié a partir de este momento abandona abandona ferrari abandona el puesto de piloto de prueba de ferrari para centrarse en la fórmula e y en el mundial de resistencia de esta manera el francés ex piloto o sea ex de red bull finaliza una etapa tras la incorporación al equipo como piloto de pruebas de el joven italiano antonio giovinazzi y bueno le deseo mucha suerte a vernier en la fórmula e y también en el mundial de resistencia y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chau